Vamos a criticarte a ti además ¿Dónde vas allí? Que ya voy, que ya voy, pero es para joder ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 Espérate, espérate Espérate que deje de... ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Ponemos una red de boliplaya o qué hemos hecho? ¡Hola! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Bueno, pues venía a congreso a todas las personas que he hablado. No me jodas macho Vuelve a esforzar el error ese Cometemos los otros Se me ha salido eh A ver, de buscada Un o un o un ¡Vuelve! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Eee! Está Kitzlander haciendo nuevos movimientos. Ya salga. ¿Puedes? ¿Puedes? Si es que esto es un estrés con todo eso, ¿quién? Pero... Vamos a empezar con el colchón. ¡Elizón, elizón! ¡Eee! ¡Lizón! 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 Gracias. 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo, segundo, que buena, que buena Se la ha quedado arriba Nos falta, nos falta, si Nos falta Se le ha quedado el control Segunda, Ander, venga De un ahí lo pierdas No pierdas a un ahí Faltitita Vamos un ahí Vamos un ahí Vamos un ahí ¡Vamos un ahí! ¡Vamos! ¡Vamos un ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ya ha quedado el 4 ahí enganchado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!